Iba manejando y me pegué. ¿Cuándo, hoy día? No, no. Fue el sábado, creo. Solía manejar en el patimóvil. Entonces hice como una girada muy brusca, ¿qué chai? Y se me refuelió la mano porque el manubro estaba como pegajoso, asqueroso, porque estaba húmedo por adentro del auto. ¿Ese auto no tiene dirección a hidráulico? No, se me metió la mano, ¿qué chai? Y se me volvió el manubro y se me enredó. Fue como... ¡Ahhh! ¡Qué su madre! Y me dolió mucho. Irité y lloré, güey. Me duele caleta, güey, todavía. ¿Todavía? Güey, me quedo como chica esta, güey, acá. ¡Oh, mi jeje! Me duele caleta, güey. Me parece que el cuerpo ya está sufriendo mucho este año. No, no puedo ni siquiera. Te loco, la mano. No puedo ni siquiera hacer esto con esta mano. Por Dios. Me duele caleta, güey. Por fíjole. Por Dios. Y fue tanto el dolor que pegué una patada, ¿cachai? Y como que también me duele el tobillo por haber pegado la patada. Y bueno, era hecho el movimiento brusco. ¿Le pegaste el auto? Sí, pues, güey. Me enojé. Pero he hecho el movimiento brusco también me duele como por acá. Y me duele como el abdominal bajo. Pobre Dios, güey. Y bueno, por todos esos dolores dormí pésimo, güey. Y me duele ahora el hombro de derecho. Y como me duele todo el lado derecho de mi cuerpo, ¿cachai? Y ando como cogeando también mover el izquierdo porque se descalibró, güey. Te tenés que calibrar ahora la caga. Y para el remate tengo hasta Juan el ojo. Pobre Sebastián. Juan, me quiero morir. ¡Ay, delicioso! Pobre Sebastián. Bueno, está cagado este año con su cuerpo. A lo mejor va a cambiar de piel. Como una serpiente así. Va a salir otro, se va a extenderme.